Una mujer se quejaba de que no tenía a Dios cuando venían las dificultades, los problemas, las angustias y se sentía sola. Parecía que Dios desaparecía. Y esa noche tuvo un sueño. En el sueño veía a Jesús que iba con ella por un lago como este precioso, por la arena. Se veían cuatro pisadas. Ella estaba confiada, tranquila y se sentía a gusto. De repente el viento sopla, empieza el mar a embravecerse y ella empieza a asustarse. Y las cuatro pisadas se convierten en dos. Y en el sueño le dice ella al Señor, ¿ves? Como cada vez que yo tengo miedo, tú te apartas de mí y me dejas sola. Y una voz que salía del cielo decía, hija mía, ¿no te das cuenta que las pisadas que ves son las mías y que yo te llevo en brazos? Esta historia nos ilustra una verdad. Cuando uno deposita su confianza en el Señor, cuando uno entrega su vida a Dios y deja que entre en Él, la persona puede tener la certeza de que Dios te está cubriendo en todas las etapas de tu vida, especialmente cuando estás con dificultades. Por eso yo te animo a que aceptas Jesucristo, que lo reciba en tu corazón y que aprendas a confiar en que Él nunca, jamás, bajo ningún concepto, te dejará ni te desamparará. En el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!